Música Es comida Es la misma Música En el Jake Sack Vamos a probar estas hamburguesas tan famosas a ver que tal están Música Madre mía La hamburguesa 4.95 Las patatas 3.90 Y coca cola 2.05 Así que chicos si queréis aprovechar Si Sí, comer Aprovecha Aprovecha Famosas pretzels de Nueva York No son estas de la calle que no están tan buenos como estos Bueno, están buenísimos Me voy a entrar ¿Cómo se llama la pretzels? Algo así Están buenísimos Entonces si estáis en Nueva York, enserio probadlos Están adentro Sour cream Sour cream Esta tiene aplicación de móvil Aquí la tenéis Este pretzel cuesta 4 dólares Está más fresquito como con mantequilla No sé Está buenísimo Yo pedí uno con sour cream powder Que es un sabor de De los sprinkles estos verdes Y recomendamos Pero en serio Está buenísima ¿En serio quieres castaña? No sé ¿Cuánto vale? 5 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares Y es comida De la calle americana, vamos ¿Y las castañas? ¿Y esto cuándo vale? Creo que también Sí Deja de comer el empap No, di algo Di lo que quieras Di que sabor tiene Digo que estoy comiendo Sí Me siento que está muy bueno Es que vale 5 dólares Que viene siendo El cambio de mierda que hay ahora Se te queda aquí, ¿no? Se te queda aquí comiendo Unos 4 Unos 4 euros Un pudo perrito Bueno, pero... New York New York Os voy a enseñar La cantidad de castañas Que me compré Por 5 dólares Que es una bolsita de mierda Que no sé cuántas Castañas hay No sabe si dentro hay castañas Bueno, vi que El chico tiene Almendras caramelizadas Que me encantan Y bueno, mola también Comerlos En Park Central Park El precio de la bolsita esta Almendras caramelizadas Encerrada Para 3 dólares Están buenísimas Bueno, chicos Quiero compartir con vosotros Este momento De pedazo pizza Que me he comprado Margarita en New York Bueno, con nadie también Quiero compartir Pero ahí no puede ver solo 5% pizza Venga, vamos Toma Toma un poco Gracias Si no Te puedes Te puedes ¿Qué es esto, Goshi? ¿Qué has pedido? No sé Pollo Ganba Si Pollo Ganba A ver ¿Qué has pedido? A ver ¿Precio? El perrito Y la Coca-Cola ¿Por cuánto? 17$ 17$ 17$ Los 17$ Si que es una pasta Pero bueno Como nos dan un vaso Que es chulo Lo voy a llevar a España Y vamos a beber Coca-Cola En casa de este vaso ¿Qué has pasado? 5$ Está bien Porque la verdad 17$ Por lo que va a comer Adri Y yo me voy a comer Estos nachos Que cuestan 5$ Igual los nachos Son una mierda Pero bueno Cosas de queso Tiene buena pinta Bueno Aprovecho y vamos a ver Se le está cayendo la salsa de queso Bueno ya está Cállate ¿Vas a comer los míos también? Vale, descanso ahora Descanso ahora ¡Cállate ¿Quien está hablando? ¡No, sin! Pájame No, sin! No, sin! No, sin! Leiden que me ha pasado No, sin! Cal, continúes El ritmo ¡Gracias!